Salud GSK presenta Aparatos y doctores El podcast Pensado para los profesionales de la salud Una herramienta de actualización continua en la que hablaremos de tendencias digitales, herramientas tecnológicas de productividad, telemedicina, redes sociales, gadgets Y todo lo relacionado con la cultura digital e hipócrates Aparatos y doctores con Luis G.I.G. Presentado por GSK Pro Hola, hola, ¿cómo están? Yo soy Luis G.I.G. y comenzamos una nueva edición de Aparatos y doctores El Aparatos y doctores del 10 de febrero del 2020 Y la verdad es que como en cada edición tendremos un programa lleno, lleno de información Estaremos hablando, pues sí, de lo que se está mencionando en distintos medios Y que no podemos evitar mencionar El coronavirus y la manera en la cual también ha afectado a distintas compañías de electrónica de consumo Además estaremos haciendo un recorrido sobre GSK Pro Esta plataforma que amablemente siempre auspicia y nos apoya para la generación de estos contenidos Estaré platicándoles un poco de los beneficios de GSK Pro Además me llegó por fin un gadget que estuve pidiendo una plataforma de crowdfunding Se llama Lumen Es un aparato que promete hackear, así es un poco su eslogan Hackear tu metabolismo Y la verdad es que está bastante, bastante interesante En fin, un programa lleno de información Te invito a que te quedes Yo soy Luis G.I.G. y sin más preámbulos Comenzamos Aparatos y doctores Con el apoyo de GSK Pro Noticias Ya hay una herramienta de diagnóstico de emergencia para el coronavirus La Administración de Alimentos y Medicina de Estados Unidos Ha aprobado una herramienta de diagnóstico para el coronavirus Lo que quiere decir que los especímenes ya no tienen que ser enviados al Centro de Control de Enfermedades Para su investigación Esto acelerará considerablemente el diagnóstico y comprobación de casos, obviamente En Estados Unidos ha habido 260 casos investigados hasta el cierre de esta edición De los cuales únicamente 11 han sido positivos para el coronavirus Estas herramientas también se utilizarán de manera internacional Y por el momento se enviarán 200 kits Cada uno con alrededor de 700 u 800 exámenes La firma coreana LG no irá al Mobile World Congress por la crisis del coronavirus Como medida preventiva en contra de la creciente epidemia de coronavirus La empresa coreana LG ha decidido no asistir a este show El Mobile World Congress es el show de tecnología móvil más grande del mundo Donde empresas muy, muy, muy importantes frecuentemente presentan sus más recientes teléfonos inteligentes Sin embargo, el Mobile World Congress seguirá como lo planeado Aunque implementarán políticas extra de higiene Por ejemplo, queda estrictamente prohibido saludarse de mano en el show En un esfuerzo por evitar el contagio ¿Será suficiente? Noticias Se realizó la primera cirugía especializada en ser transmitida en vivo a través de internet La cirugía fue llevada a cabo por cirujanos en el Hospital Real de Manchester Esta fue vista in situ por 100 doctores en entrenamiento Pero además pudieron verla en línea otras mil personas La cirugía fue realizada por el cirujano consultor Felipe Downhir Scala Quien restauró la visión de un paciente al remover un lente dislocado y reemplazarlo con un lente Esta es la primera cirugía que se muestra vía live stream En una conferencia internacional a más de mil médicos alrededor del mundo ¿Será que pronto tengan su propio canal de YouTube? Aparatos y doctores Presentado por GSK Pro Y bueno, si tú eres fanático de aparatos y doctores seguramente conocerás y habrás escuchado Que nosotros nos apoyamos a través de GSK Pro Que es la plataforma o mejor dicho una multiplataforma exclusiva de GSK Que ofrece a los profesionales de la salud como tú Distintas herramientas indispensables sobre todo para mantenerte actualizado La verdad es que es una plataforma bastante, bastante completa Con iniciativas que realmente a mí me han dejado con el ojo cuadrado Y lo digo con toda sinceridad En primer lugar, hablemos de la plataforma En general, cuando tú llegas, entras a GSK Pro.com Ves obviamente los distintos temas y noticias que están promocionando Obviamente puedes ahí ver, por ejemplo, que está ahí la temporada 2 de aparatos y doctores Y que bueno, obviamente estamos compartiendo toda esta información Sin embargo, también hay distintos recursos Hay, por ejemplo, distintos webinars que tú puedes tomar en línea Hay también distintos recursos, white papers, información A la cual tú puedes acceder Y que esto obviamente es proporcionado por distintos profesionales de diversas áreas Y digamos que departamentos de GSK La verdad es que hay muchas, muchas áreas terapéuticas que se manejan en esta página web Y que la verdad hacen que tu trabajo como profesionista en el área médica Esté mucho mejor respaldado O sea, hay temas que tienen que ver obviamente con cáncer Quizá con VIH O tienen que ver quizá con alguna nueva técnica Con respecto a algún medicamento Etcétera, etcétera, etcétera La verdad es que es muy, muy interesante Y siempre están tratando de estar generando mucha conciencia Con respecto a las distintas temporalidades Es decir, cuando llega alguna temporalidad Que tiene que ver, no sé, con enfermedades respiratorias Obviamente hay mucha información previa a todo esto Para que tú también puedas estar actualizado Y en fin Y quizá de lo que más me impresionó Es todo lo que realizó GSK En la quinta edición del Digital Summit La verdad es que estuvo increíble Fue un evento por la noche En el cual una cantidad importante de profesionales de la salud No únicamente de México Sino también de distintos puntos de América Latina Se conectaron Y conocieron y se actualizaron Con respecto a temas como puede ser El uso de las redes sociales Cómo generar una mejor marca personal El entendimiento Sobre todo de cómo poder hacer un emprendimiento Y ser persistente Y constante en este tipo de elementos Que ya son una realidad para el médico del 2020 En fin Creo que es algo que a mí me ha llamado mucho la atención Este interés de GSK Y sobre todo de GSK Pro Por compartir información actualizada Con respecto a todo esto Otro punto importante que hay que mencionar Es que están en distintas redes sociales Están en Twitter Están en Facebook Y ahí están constantemente compartiendo publicaciones Sobre todo de sus contenidos Lo cierto es que suscribirse a ellos Es muy muy sencillo Únicamente pues se realiza una validación Para que se compruebe que tú realmente eres un profesional médico Yo incluso traté de suscribirme Y no pude porque yo Probablemente no tengo cédula profesional O estoy registrado como un profesional médico Así que traten de ser muy precavidos con todo esto Y obviamente con un cuidado exhaustivo De los datos personales En fin Realmente lo que está haciendo la gente de GSK Con GSK Pro Es impresionante Te invito a visitar su página web Es gskpro.com Donde podrás encontrar una gran gran cantidad de información Que obviamente te mantendrá actualizado Aparatos y doctores Presentado por GSK Pro Recomendación Si estás teniendo problemas para rastrear lo que haces Y cuánto tiempo te tardas en tu consultorio Te recomiendo utilizar alguna aplicación de rastreo de tiempo Mejor conocido como Time Tracking Toggle es una buena opción De letreo esta aplicación es T-O-G-G-L T-O-G-G-L Esta aplicación te permite rastrear en qué estás Y durante cuánto tiempo Para después entregarte un reporte de la cantidad total de horas Que estás invirtiendo en cada actividad Las funciones avanzadas también te permiten configurar tu precio por hora Entre otras cosas Tiene una prueba gratuita de 30 días Y el plan básico es gratuito siempre Así que no tienes nada que perder al probarlo Aparatos y doctores Presentado por GSK Pro Y bueno, como les comentaba al inicio de este podcast Estoy probando un gadget Un gadget que lleva consigo un eslogan bastante interesante Y es Hackea tu metabolismo Para varios de los que me están escuchando dirán Eso es imposible O sea, claro que no puede suceder De qué estás hablando Luis G y G Y la verdad es que me llamó la atención Después de haber estado trabajando ya Por más de un año en este podcast Y conociendo las distintas opiniones de médicos Me empecé a interesar en demasía Todo el tema de las innovaciones De los gadgets que tenían que ver con alguna situación médica Y así llegué con Lumen Que fue un producto que se lanzó en una campaña de Indiegogo ¿Qué es Indiegogo? Bueno, es una plataforma de crowdfunding ¿Qué es lo que hacen esas plataformas? Pues básicamente Tú tienes una idea Y dices Bueno, estoy buscando inversionistas Que pueden ser cualquier persona Que esté viendo la página Y que pueden aportar Pues una cantidad de dinero Podrían ser desde un dólar Hasta lo que cueste realmente el producto Yo lo que hice fue Pagar lo que costaba el producto El producto Creo que tenía un precio público Tendrá un precio público como de 350 dólares Pero tú Al ser un apoyador de este esquema Tienes un precio especial Y yo recuerdo que pagué algo así como 250 dólares Y bueno El tema con esto Y sobre todo que siempre es un reto Es que normalmente te ponen algunas fechas de entrega A mí me llegó hace muy poco tiempo La promesa es que me lo iban a entregar En aproximadamente Fue en mayo del año pasado Para que se den una idea Y llegó el producto apenas en enero de este año O sea, sí se tardó bastantito Recapitulando Básicamente este producto Que se llama Lumen Tuvo 9,840 apoyadores O sea, 9,840 personas como yo Que apoyaron con distintas cantidades Para que ellos pudieran Haber realizado la producción de su producto Y con esto pudieron obtener 43 millones de pesos aproximadamente Con esos 43 millones de pesos Pues bueno Se lanzaron a seguir realizando Sus campañas de marketing Pagar obviamente la gente Que está desarrollando la idea Y obviamente Y lo más importante Producir el producto ¿Qué es Lumen? Bueno, básicamente Es un gadget Capaz de analizar tu metabolismo A partir de tu aliento Lo que tú haces O lo que pide el gadget Es que empieces a Digamos que inhalar Y exhalar En el dispositivo Muy similar a lo que podría ser Un no ser Digamos que uno de estos dispositivos Utilizados para el alcoholímetro Pero obviamente este con esteroides Y lo que hace el producto Es analizar Si estás quemando grasa O si estás quemando carbohidratos En el momento De esta manera Te da recomendaciones De lo que puedes hacer De acuerdo a ese análisis Incluyendo el tipo de alimentos Que debes de comer Por ejemplo Yo que ya lo he estado probando Yo he estado tratando De realizar algún tipo de dieta Y de ayuno intermitente Obviamente Digamos que el doctor Vidal De pronto me da mis consejos Y me apoya Sobre todo en el seguimiento Pero lo que les puedo decir Es que efectivamente Cuando empiezo a estar En un estado de autofagia El producto Si está diciendo Oye Estás quemando Más Grasa Y obviamente Está utilizando Está detectando Que mi cuerpo Está consumiendo Ese tipo De Digamos que De recurso Para poder obtener energía Pero cuando ya regreso A mi alimentación normal Cada tres horas Dieta balanceada Etcétera Ya empiezo a decir Oye Ya estoy detectando Que si estás comiendo carbohidratos O sea Si es impresionante O sea Se los puedo decir O sea Si acabo de comer Dejo pasar 45 minutos Hago el ejercicio De inhalar y exhalar Realiza inmediatamente El cálculo Y empieza a decir Oye Aquí ya detecté carbohidratos Si tengo un buen tiempo De ayuno Después de dormir Dejo pasar algunas horas Hago el ejercicio Y detecta Que estoy consumiendo Más grasas La verdad es que Está bastante interesante Algo también bueno Es que te da Distintas recomendaciones Pero estas recomendaciones Tienen un modelo Y se lo explicaba Alguien especializado En interfaces de usuario Que está basada En historias En historias Como las de Instagram Es decir Son contenidos Muy cortitos Muy precisos Con frases Pero que gráficamente Te enseñan A realizar un tipo De procesos Realmente son Pequeños tutoriales Muy sencillos Que tú puedes seguir Para entender Cómo tienes que utilizar El producto Cómo tienes que llevar Una dieta Cómo tienes que Obviamente Realizar algún tipo De preparación Eso es bastante interesante La promesa Es que es fácil de usar Y es rápido de utilizar Pero ojo Lo que te pide el aparato Para poder respirar Para poder inhalar Y exhalar De pronto Si cuesta trabajo Y te dicen No, 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 no No lo lograste Vuelvelo a hacer Pues de pronto también Si tú eres muy desesperado Como yo Pues de pronto dices Ya aparato O sea ya funciona O sea dime cómo lo hago Pero bueno Una vez que ya lo haces bien Que ya cumples Con lo que se está pidiendo Tienes que Por ejemplo Cuando soplas Tienes que mantener Un puntito Dentro de un área gris Ya que entiendes Cómo funciona La verdad es que Es muy muy sencillo ¿Para qué lo quiero yo? ¿Para qué lo necesito? Digamos que Para los que me conocen Ya han seguido mi trayectoria Saben que desde hace Algunos años Tuve algunos problemas De salud Y parte de ellos Fue porque Pues bueno Por la edad Por el estrés Por la vida Normalmente Tuve un alentamiento De mi metabolismo Y el objetivo De este Pues obviamente Es entender Qué está pasando Y entender Si lo que estoy consumiendo Me está funcionando O no Y de esta manera Se vuelve como una herramienta Que de ninguna forma Sustituye a mi médico Al doctor Olvidal Pero tampoco sustituye A un nutricionista Entonces de esta manera Se vuelve como una herramienta Que yo les puedo mostrar a ellos Y que ellos también pueden utilizar Para decirme Oye Luis Pues te recomiendo esto Utiliza esto Etcétera En general Creo que es un gran producto Obviamente creo que Yo tomé una buena decisión Al adquirir Lumen Al apoyar esta campaña De crowdfunding Por Indiegogo Y creo que si tú Estás realizando Algún tipo de emprendimiento Que tiene que ver Con la salud Puedes buscar Plataformas como estas Que pueden hacer Que de este sueño Que tenías De generar un gadget Se vuelva Una completa realidad Aparatos y doctores Presentado por GSK Pro Recomendación Leica M10 Monochrome Se trata de una cámara Especializada en fotografía En blanco y negro De hecho Ni siquiera tiene sensor de color Lo que abre la posibilidad De un sensor De más resolución En monocromáticos Esta cuenta con un sensor De 40 megapíxeles Capaz de percibir Hasta los más pequeños Detalles de luz Y contraste Para enfatizar La naturaleza monocromática De las imágenes Que produce El cuerpo de la cámara Omite el tradicional Punto rojo De las Leica En su lugar Esta es completamente Negra y gris Desde luego Es compatible Con todos los lentes Leica Aparatos y doctores Presentado por GSK Pro Pues muchísimas gracias a ti Que escuchaste este Aparatos y doctores Gracias a ti Que ya te suscribiste En iTunes Y en Spotify Te invitamos por favor A que dejes tus comentarios A que califiques Este podcast Eso nos ayuda No sabes cuánto Realmente es Muy muy importante Para nosotros Que realice esto Porque nos sigue dando Mucho más posicionamiento Y nos ayuda A que más gente Conozca lo que estamos haciendo Para gente como tú Para doctores Para profesionales De la salud Yo soy Luis Gigi Y bueno Ya lo saben aquí Como siempre Continuamos Esto fue Aparatos y doctores El podcast Pensado para los profesionales De la salud Escúchanos quincenalmente En punto de las 2 de la tarde Déjanos tus comentarios En Twitter En arroba Luis Gigi Y suscríbete En iTunes Y Spotify Presentado por Gsk Pro ¡Suscríbete al canal!